Canta que tu voz me encanta porque me encanta cuando cantas todo lo que cantas Y comenzamos de esta manera con la noticia, sin duda que si Y a que me refiero con todo, de que ya empezó a cantar Si señores, ya empezó a cantar y no hay duda de que esté cantando ¿Por qué les digo que está cantando? Porque el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por el colombiano Álvaro Pulido Así de fácil y sencillo ¿Y quién es Álvaro Pulido? Pues no es más que uno de los principales socios del testa de Nico Si señoras y señores ¿Por qué está ofreciendo el país del norte estos 10 milloncitos por este personaje Pulido Después de que casualmente Saab haya llegado hace unos días? Porque ya está cantando, lo que pasa es que no pueden decir, como yo decía en el video anterior, que está cantando Iniciaron un negocio para sacar todo el oro de Venezuela Según este país, el dinero que obtenían lo usaban para pagarle a empresas extranjeras controlados por ellos mismos Esta recompensa la ofrecieron bajo el programa de recompensas Que está también el ilegítimo, Diosdado, que estaba el pollito Muy atentos con el pollito también, que voy a adjuntarlo a esta noticia Pues así están las cosas familia Sigue cantando Por eso, este es el momento Y Dios mediante De la mano de Dios Veremos grandes cambios de esa fuerza sobrenatural que existe Sobre todo los seres vivos Y bueno Les cuento señoras y señores Les cuento algo que está aconteciendo en estos momentos con el señor Pollito Si señores La extradición suspendida del señor Pollito Y es que en la audiencia nacional Les quiero contar La jurisdicción en España a cargo de la extradición suspendió la entrega a los Estados Unidos del pollito De la mano, de una de las manos derechas del que está en la sexta paila Según anunció el día de hoy Los tribunales Ante un recurso de defensa de Carvajal El tribunal determinó Que hubo Un defecto de forma En un auto anterior De la audiencia nacional Por la que ha acordado suspender La materialización de la entrega a Estados Unidos del pollito Solicitado por la justicia Aquí hay más intereses Esa es la verdad Aquí hay más intereses por parte de España Hay que entender esto también Hay unos fines Donde no es tan fácil Tampoco Pero a la hora la verdad Si es necesario entregarlo ¿Por qué es necesario entregarlo? Simple y sencillamente Para que no siga cantando tanto Les explico Todo esto es Sin duda Un entramado De muchas personas Hay mucho dinero por delante Y pues ¿Qué podemos pensar? De que viaja Viaja Pero mientras viaja Va a soltar más jugo A esa sopa Que tanto Estamos nosotros Deseando Probar Conocer Conocer Esa sopa deliciosa Que se sigue Sigue soltando jugo De una u otra manera Ustedes saben Que esta extradición suspendida Pues son varios factores No hay que dudarlo Y pues aquí te contamos Esos factores Que son los que ya hemos escuchado Paciencia Acordémonos de que Saab a la final Llegó a su destino Y si Saab llegó a su destino Este señor También llegará a su destino Y pues puede haber Mucho oro por delante Muchos verdes por delante Y bueno Sin fin Gente que me escucha En todas partes del mundo Esta es la noticia No te quiero contar más Eso está pasando A esta hora Esta noticia La primera Esta es la segunda noticia Son las más resaltantes Del día de hoy Escúchame Atento a lo que te voy a decir Este Es el momento De cambiar las cosas Ordenar tu vida Ordenar tu casa Ordenar tu mente Para que Lleguen las cosas nuevas Saca eso que no sirve Para que entre Lo nuevo que necesitas Para vivir Bien De esa nueva manera Y esa nueva vida Que tú quieres obtener Disfruta los momentos Gracias por compartir Multiplicar Y extender Hasta una próxima Gracias por ver el video